Gracias por acompañarnos en un episodio más de su segmento en camino al sexto esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a analizar el impacto que tendrá Chase Young no solamente para este próximo partido en contra de los jaguares sino en el resto de la temporada si en realidad Chase Young va a ser ese salvador de nuestra defensiva o si bien va a ser un jugador más de rotación ahora importante de mencionar la llegada de Chase Young a nuestros 49 sin duda alguna va a cambiar algunas cosas sin duda alguna va a tener un impacto sin embargo no creo que vaya a tener ese impacto que va a cambiar completamente a la defensiva si analizamos la temporada anterior teníamos a jugadores muy buenos de rotación jugadores que eran los titulares y que tenían un peso específico en nuestra defensiva y estamos hablando de jugadores como samsung evocamp como jordan willis como charles o menegu estos tres jugadores se combinaron para un total de alrededor de 1500 jugadas en nuestra defensiva y bueno para esta temporada los tres jugadores salen del equipo lo reemplazamos con jugadores como clenning farrell como kerry hyder y también con el cambio de randy gregory sin embargo estos tres jugadores no han tenido el mismo impacto que tuvieron evocamp que tuvo jordan willis y obviamente charles o menegu ahora con la llegada de chase young podremos tener otra vez esos tres jugadores buenos jugadores que podrían reemplazar a los jugadores que perdimos para esta temporada la situación con clenning farrell con trade jackson con randy gregory con chase young y con nick posa suena muchísimo mejor se ve muchísimo mejor que hace un par de partidos seguramente esta rotación va a tener un impacto sumamente importante a la defensiva es por eso que menciono la llegada de chase young si bien no va a cambiar completamente la defensiva no va a ser el salvador de nuestra defensiva si va a ser una pieza sumamente importante en la rotación si hacemos el análisis comparativo de que jugadores podrían reemplazar actualmente jugadores que tenemos en el equipo que podrían reemplazar la producción tanto de evocamp de willis y de charles o menegu bueno podríamos hablar que el samsung evocamp para esta temporada bueno para el resto de esta temporada va a ser chase young muy probablemente chase young va a ser el titular para el resto de la temporada que podría reemplazar a jordan willis bueno probablemente sería clenning farrell o drake jackson podrían llenar ese hueco que dejó jordan willis y bueno al final que jugador podría reemplazar a charles o menegu bueno estaríamos hablando de randy gregory que sería básicamente un especialista al momento ahora bien un dato sumamente importante de mencionar los tacles defensivos en esta temporada no han jugado tan bien como lo hicieron la temporada pasada incluso con las lesiones que tuvimos en la posición de tacle defensivo recordaremos el año pasado tuvimos muchísimas lesiones lesiones perdón en nuestros tacles incluyendo a armstead incluyendo a jabón quino que no estuvieron presentes por gran parte de la temporada sin embargo jugadores como t-way mcgill como hassan richway como maris hurst como kevin givens hicieron un gran trabajo en nuestra línea defensiva y fueron la gran diferencia por la cual la defensiva de los 49 fue una de las mejores no solamente podían poner presión al coreback sino también detenían la carrera cosa que no hemos hecho este año hassan richway ya no está con el equipo t-way mcgill ha jugado muy poco kevin givens ha jugado bien sin embargo no ha tenido el mismo impacto que tuvo la temporada pasada esa ha sido una gran diferencia este sería otro de los factores por los cuales jay jong no cambiaría completamente la dinámica de nuestra defensiva si nuestros tacles defensivos no pueden mantener el punto de ataque si los tacles defensivos no pueden detener la carrera bueno va a ser sumamente difícil para los aleros defensivos el poder llegar al coreback el poder llegar al corredor ahora bien donde si creo que chase young va a tener un impacto significativo para el resto de esta temporada va a ser en el número de jugadas grandes a la defensiva jugadores como chase young como nick bossa se especializan en esos momentos difíciles en el partido donde tienen que hacer la jugada grande donde los jugadores buenos se crecen creo que ese factor va a ser sumamente importante para chase young y no solamente para chase young también para nick bossa o para el resto de los jugadores de los aleros defensivos en la cual la defensiva la ofensiva perdón le va a poner más atención a chase young ya no va a haber tantos dobles equipos tanto para nick bossa o para otros jugadores eso podría abrir las puertas para tener más capturas de coreback esa sin duda alguna esa sin duda alguna va a ser uno de los impactos más grandes que va a tener chase young en nuestra defensiva pero bueno vamos a analizar un poco los números las estadísticas de chase young en esta temporada y podemos ver que no son nada impresionantes en total estamos hablando de que tiene 15 15 tacleadas tiene 3 asistencias y tiene un total de 5 capturas de mariscal de campo en esta temporada sin duda alguna como lo comenté no son números nada impresionantes para chase young ahora otro factor sumamente importante de mencionar es que chase young estuvo lesionado la temporada pasada no ha sido el mismo jugador desde desde su lesión incluso en la conferencia de prensa introductoria de chase young mencionó este punto sumamente crucial no ha sido el mismo jugador no está ni cerca de ser el jugador que fue en el 2020 cuando se convirtió en el novato defensivo del año y ahora bien muchos ha mencionado de que va a llegar a una línea o defensiva perdón sumamente diferente a la que jugó con la cual jugó en los commanders de washington sin embargo la línea defensiva de los commanders también es muy buena tienen muchísimo talento tienen a jonathan alan tienen a dar de daron pain tenían a monte suede y a chase young probablemente en solamente en nombres sería una de las mejores líneas defensivas en toda la nfl podría competir en talento con líneas defensivas como la de las águilas de filadelfia y obviamente nuestra línea defensiva esa no ha sido una excusa válida para chase young el no ser un jugador con más producción pero sin duda alguna el cambio de escenario para chase young le va a ser de mucho beneficio y bueno ya no ser el número uno el alero defensivo número uno el jugador que fue seleccionado con la segunda posición global del draft eso va a cambiar con los 49 sabemos que nuestro principal alero defensivo es nick bosa eso sin duda alguna le va a quitar muchísimo peso de los hombros a chase young y bueno hasta aquí este análisis del impacto de chase young o bueno el posible impacto de chase young para el resto de la temporada de nueva cuenta muchísimas gracias por tu atención no olvides suscribirte comentar darnos un like y no te pierdas los próximos episodios de tu podcast de red and gold all niners gracias